Un día en perfecta paz Lleno de armoniador Díganme si existe amor ¿Dónde hay tanta variedad? Díganme si existe amor ¿Dónde hay tanta variedad? ¿Por qué quitarme quieres la pena de no matarme? ¿Por qué mujer oído lo quiere martirizar? Deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor mataste Deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor mataste Ídolo tú eres mi amor Amor, brésame tus agonías Que aún siento de dolor No serán como las mías Que aún siento de dolor No serán como las mías ¿Por qué quitarme quieres la pena de no matarme? ¿Por qué mujer oído lo quiere martirizar? Deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor mataste Deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que por tu amor mataste ¡Gracias!